Puedo sentir algo nuevo aquí dentro de mi corazón Vuelvo a sentir esa sensación del amor Puedo oír las guitarras que tocan Melodías encantadoras Cada vez que tú caminas en la habitación Cierro los ojos un segundo y pienso que tú me quieres Sin embargo intento actuar indiferente Siento la noche del verano con una luna mágica Cada vez que tú caminas en la habitación Nena es un sueño real Nena es un sueño real Estando al lado de ti Desearía que me amaras a mí Pero yo no tengo el valor para mirarte Puedo sentir algo golpeando aquí dentro de mi corazón Simplemente si alguien te menciona a ti mi amor Puedo oír las guitarras que tocan Melodías encantadoras Cada vez que tú Cada vez que tú Cada vez que tú Cada vez que tú Caminas en la habitación 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 Gracias por ver el video